Luego de no darle muy buen uso a su dinero, Rafael Inclán al parecer ahora pasará sus días en la casa del actor. Sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Hub. Luego de que por más de 50 años de trabajo, Rafael no cuenta con ganancias económicas y esto se debe a que no supo cómo administraría su dinero. Por tal motivo, no tiene ni siquiera para costear sus propios gastos. Por eso como que tomaría la decisión de pasar sus días en la casa del actor. Y esto es un asilo para los famosos. Y quien dio a conocer esta noticia fue el mismo Rafael y asegura que reconoce que ha gastado mucho dinero. Se comenta que a él nunca le ha faltado trabajo. Pero como no ha sabido ahorrar, no cuenta con nada. Por eso mismo es que está considerando ir a este asilo. Que recordemos fue creado por el actor Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Y este lugar ofrece ayuda a aquellos famosos que no se encuentran bien económicamente. Rafael ha reconocido que una de las cosas que no le gusta hacer es ahorrar. Y así como le llega el dinero, así mismito se le va. Antes que las personas o los medios dieran una opinión hacia esta noticia, él se adelantó y dijo que ese dinero no se lo había gastado en mujeres, ya que está casado con Paola Labatt, quien es 45 años menor que él. Además, compartió un comentario donde dice que el dinero se va en la vida, ya que es muy caro vivir. Explican que aunque ha participado en muchas novelas y series, esto no le va a ayudar en un futuro para que pueda llevar una vida tranquila. Sin embargo, Rafael dice que no se arrepiente de haber gastado ese dinero que él obtuvo gracias a sus trabajos, pues él expresa que lo ha disfrutado muchísimo y no se queja. Claro, aunque él se siente un poco arrepentido porque no planeó bien su situación económica. Pero como dije, se siente conforme debido a lo que ha podido disfrutar en su vida. Como que no le importa pasar sus días en ese asilo para actores. Que por cierto, este lugar ha tenido algunos inconvenientes y que puede ser cerrado en algunos años, ya que no está recibiendo ayuda económica. Rafael debe estar muy seguro que de seguir así no va a terminar muy bien. Por eso, él dice que está disfrutando al máximo de estos momentos y señalan que este actor sí que no puede hablar de hacer un testamento porque no cuenta con los medios para tener uno. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos.